Hola, buenos días a todos. Son las 7 y media de la mañana y estamos aquí en Guetaria, en la playa, donde me he dado un baño riquísimo, un baño ritual a las 7, que ha sido espectacular, con el sol saliendo por detrás de los barcos. Tenemos, hemos dormido aquí en la playa con estas vistas increíbles, con el pueblo, una pasada, una noche magnífica debajo de las estrellas, en la naturaleza, increíble. Además, en este pueblo que era muy especial para nosotros y veníamos aquí porque de aquí Juan Sebastián Elcano nació y aquí fue el primer marino en dar la vuelta al mundo, el primer expedicionario que dio la vuelta al mundo más de 80.000 kilómetros navegando en barco. Así que nada, me voy a volver a meter al agua, que si no se me pasa este momento mágico y os dejo a todos. ¡Muchos besos! ¡Gracias!